Sí, tienen razón, tienen toda la razón que es inviable en virtud de que todavía no existen estudios que digan que es inviable o no es inviable. Los estudios, repito, los va a realizar la comisión encargada de revisar este tema, en la que se va a conformar por diputados. Aquí los únicos que pueden decir que es inviable o es inviable son el Congreso del Estado, por medio de esa comisión encargada de la creación de un nuevo municipio, que también está en el tema, si acaban de escuchar ustedes en el orden del día, está el municipio de San Quintín. Entonces creo que no será la única entidad que se sujetará a este procedimiento. ¿En tiempos cuánto puede demorar todos estos procedimientos? Mira, habiendo voluntad política y eso ya legal y jurídicamente, todo está para que sea de acuerdo al municipio, 99%. Ahora faltaría la voluntad política, porque repito, es una votación de dos terceras partes, que en caso de que estén los 25 diputados el día de la votación, se requieren 17 votos. En caso de que haya 20, pues se deben las dos terceras partes, es de los presentes. La votación es de los presentes. Entonces quien decide sería el Congreso. El Congreso es el que decide si hay municipio o no hay municipio de Palaco.